¿Qué es el módulo 1 del curso de salud y diversidad sexual? ¿Qué es el módulo 1 del curso de salud? ¿Qué es el módulo 1 del curso de salud y diversidad sexual? Podemos hablar de que hay dos escuelas para conceptualizar la diversidad sexual, una que refiere únicamente a aquellas orientaciones sexuales o identidades de género que no son esperadas, que no son hegemónicas, es decir, las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, o un posicionamiento que entiende la diversidad como parte de la diversidad humana, es decir, todas las formas de sentir, vivir, existir, ejercer la sexualidad que justamente no son nunca de una sola manera. En este sentido la heterosexualidad también forma parte de esta diversidad, ya que entendemos que no hay una única forma de ser heterosexual, ni de percibirse heterosexual, ni de ejercer la heterosexualidad, así como no hay una única forma de ser gay, lesbiana, bisexual, trans, pansexual, sexual. Cuando hablamos de un modelo hegemónico de sexualidad, ¿qué nos estamos refiriendo? Bueno, a esta concepción de que hay una única forma posible de entender la sexualidad y de ejercerla, es un modelo que es heterocentrado, que es coitocéntrico, falocéntrico, homo, levo, vitrofóbico y binario. ¿Qué quieren decir todas estas palabras muy complejas? Justamente que cuando pensamos en la sexualidad, pensamos en una persona heterosexual que va a tener relaciones sexuales con penetración, con tal vez el objetivo de reproducirse de una única manera, y que la única relación sexual posible es entre un varón y una mujer, dejando por fuera la posibilidad de entender que hay otros géneros posibles y otras formas también de ejercer la sexualidad por fuera de este modelo. Cuando pensamos en esta exclusión, en esta configuración hegemónica de la sexualidad, sucede que ha sido la base histórica para discriminar, excluir y ejercer violencia estructural sobre un montón de personas. Entonces, nos olvidamos que la sexualidad es compleja, que es dinámica, y justamente pensar en diversidad sexual viene a interpelarnos todo esto, viene a interpelar los sentidos que podemos tener construidos, nuestra forma de interpretar el mundo y eso muchas veces nos genera resistencias, además de que hemos aprendido esto mismo, de que todo se organiza de determinada manera. Cuando hablamos de las dimensiones, por ejemplo, de la sexualidad, podemos hablar de las orientaciones sexuales, es decir, lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae, hacia dónde yo oriento mi deseo erótico, ¿no? Las personas pueden tener diferentes orientaciones sexuales, de hecho en un momento de nuestra historia ni siquiera se nombraban las orientaciones sexuales, porque nos parábamos en un lugar donde existía una única forma posible de ejercer la sexualidad. Entonces, históricamente primero surge la categoría homosexual para denominar justamente lo distinto, que también venía con una etiqueta de perverso, desviado, peligroso, ¿no? Porque en estas tensiones de poder, normalidad y anormalidad, que se construyen históricamente y que justifican la discriminación, la violencia, la desigualdad, es que surgen inicialmente como estas categorías, ¿no? La categoría homosexual, entonces, es la primera en denominarse para referirse a aquellas personas que orientan su deseo erótico hacia personas de su mismo género o de su mismo sexo, ¿no? Acá podemos reconocer que las personas pueden tener prácticas homosexuales, bisexuales, heterosexuales, pero estas categorías mismo así ya han quedado desadecuadas, porque existen múltiples configuraciones y la forma de denominar se va expandiendo en el correr del tiempo según cómo vayamos interpretando los vínculos y la existencia humana en general, ¿no? Entonces, la orientación sexual es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me atrae. Yo me puedo identificar como mujer, me pueden gustar varones, me pueden gustar mujeres, me pueden gustar ambos o me puede gustar ninguno, ¿no? La identidad de género, por otro lado, con otra dimensión de la sexualidad, es como yo me percibo, ¿no? ¿Cuál es mi sentimiento asociado al género? Que es un proceso singular, es un proceso complejo que tenemos todas las personas. La identidad de género que viene justamente a referirse a esto, ¿no? Cómo yo me identifico, si me siento mujer, si me siento varón, si no me identifico con ningún género, si me identifico con ambos o si mi relación con el género es fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que pueden identificarse en este sentido más binario, ¿no? De mujer-varón, identificarse con estos géneros, o aquellas que no se identifican como ninguno, que entienden que la categoría mujer no les representa, la categoría varón tampoco, y que su relación con el género es más flexible, ¿no? Acá podemos identificar a las personas no binarias o género fluido, que vienen también justamente a interpelarnos en este binarismo, o en esta forma de entender tradicionalmente a la identidad de género también. Dentro de la identidad de género podemos reconocer también a modos más como reduccionistas, como dos grandes categorías, las personas cis y las personas trans, las personas transgénero o cisgénero, ¿no? Donde están también estas otras personas dentro de lo trans que hablábamos de su relación más fluida con el género. La identidad de género puede coincidir con la genitalidad, con el sexo asignado al nacer, o no. Las personas cisgénero son aquellas cuya genitalidad coincide con la identidad de género con la que se perciben, y las personas trans son aquellas cuya identidad de género no coincide necesariamente con ese sexo asignado al nacer. ¿Por qué hablamos de trans como una categoría paraguas? Para que dentro de esta gran categoría podamos identificar a las distintas configuraciones identitarias que existen, sin necesidad también de pensarlo como algo fijo, como algo estanco, ¿no? La expresión de género, por otro lado, si continuamos con las dimensiones de la sexualidad, de la identidad sexual, es cómo yo me presento al mundo, ¿no? Y cómo este mundo, cómo mi sociedad me interpreta, me ve, ¿no? Cómo yo elijo vestirme, cómo elijo usar mi pelo, si uso caravana, si uso vestido, si uso caravana, vestido, si a la vez tengo barba, por ejemplo, ¿no? Yo puedo adoptar características para expresar mi género más asociados a lo masculino, más asociados a lo femenino, o fluir nuevamente entre estas categorías de forma mucho más dinámica, ¿no? ¿Cómo impacta esto la consulta? Por ejemplo, la consulta de salud, porque al momento de ingresar una persona a un consultorio, yo voy a tener representaciones inmediatamente generadas a partir de que la veo. Yo el primer contacto que tengo con una persona es con su expresión de género, es lo primero que voy a ver. Y a partir de eso, seguramente voy a sacar un montón de conclusiones que están asociadas a cómo la persona se muestra, que no necesariamente van a representarlo, ¿no? Yo si veo a entrar a la consulta a una mujer, a una persona, mejor dicho, muy femenina, que usa un vestido, que tiene el pelo largo, que usa perlas, que se presenta de forma así como muy tradicional, voy a asumir que seguramente es una mujer cisgénero, heterosexual, que mantiene prácticas sexuales que involucran a la presentación, a la penetración, perdón, con un varón que tiene pene, ¿no? Y que seguramente esa mujer quiera ser madre, por ejemplo, y viene a consultar por eso. Y tal vez estoy adelante de una mujer trans, que además tiene prácticas sexuales con mujeres, independientemente de su identidad de género, o una mujer que no mantiene relaciones sexuales con nadie, puede abrirse un montón de configuraciones, así como si entra a la consulta un varón que se muestra muy masculinizado, con barba, rige una expresión severa, voy a asumir que es un varón heterosexual, ¿no? Y no hay nada de eso que a mí me oriente, me asegure, ¿no? Cuál es la complejidad que está por detrás del ser humano, ¿no? Entonces repasamos, tenemos la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las prácticas sexuales. Las prácticas sexuales no tienen por qué dialogar directamente con la orientación sexual. No podemos presuponer que la orientación sexual tiene como correlato una práctica sexual definida. Esto también es dinámico, esto también es un continuo, ya que la persona puede tener determinada orientación sexual y sus prácticas sexuales ser múltiples, diversas, y no hay un correlato 100% determinado entre una y otra, ¿no? Así como confundir o presuponer que el presentar una identidad de género trans, es decir, que el sexo asignado a ser no coincida con mi identidad de género, tenga una relación directa con la orientación sexual, presuponiendo que esa persona transiciona en su género para ser heterosexual, ¿no? Esa es una confusión muy frecuente. Pensar que las personas trans transicionan en su género condicionadas por su orientación sexual. Bueno, yo puedo ser una mujer trans, es decir, que nací con un sexo asignado a la categoría macho-varón, ¿no? Pero yo me identifico como mujer. Ese proceso que todos tenemos identitario hace que yo me configure como mujer y descubro que me gustan las mujeres, que me atraen las mujeres. Y eso siempre estuvo en mí, independientemente de su genitalidad, y nada tiene que ver con cómo yo transito mi género, ¿no? No hay una relación directa entre esas cosas. Entonces, bueno, en estas confusiones frecuentes también podemos escuchar, ¿no? Que la orientación sexual, por ejemplo, es una elección, que es una opción. Esto no es así, no es un proceso racional, ¿no? La orientación sexual justamente es algo inconsciente, pulsional, tiene que ver profundamente con lo que a mí me gusta. Si yo pudiera elegir, ¿no? Considerando además que las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersex, existen históricamente en contextos de mucha discriminación, se podrán imaginar que si fuera una elección sencilla, dirigiría a vivir bajo esta opresión y violencia, ¿no? Eso es algo justamente que uno no puede dominar. Pensémoslo desde nuestras propias experiencias, ¿no? En qué momento yo me puse a pensar y me puse a decidir qué es efectivamente lo que me gusta. Esto no es así, no es una elección, ¿no? Entonces, complejizando un poquito esto que veníamos hablando, les planteamos estos ejemplos y vamos a hacer un ejercicio justamente para poder romper con las imágenes en bloques que tenemos instaladas. ¿Qué queremos decir con esto? Todas las prenociones y todas las conclusiones a las que podemos sacar, a las que podemos llegar cuando simplemente tomo contacto con una persona, ¿no? que las hacemos en base a sus características, que las hacemos en base a veces a un solo dato, pero que nada nos dicen de justamente la riqueza y la singularidad de esa trayectoria. Gracias. 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 Gracias.